Oh, 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 sí, 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 esta es la playa, dale así Sube el ritmo, ven a mí, bajo el sol, vamos a seguir La arena está caliente, el sol brilla fuerte, las chicas en bikini, hoy nadie se detiene El mar nos llama, la música resuena, esta fiesta no termina, todo el mundo suena Bailamos sin parar, el ritmo nos lleva, las olas nos saludan, la vibra se eleva Vivemos pura vida por esta emoción Que la playa es nuestro cielo, pura diversión Fiesta en la playa, bajo el sol y la luna Las chicas en bikini muriendo la cintura Reggaeton y hip hop, el ritmo que perdura Sigue bailando que la noche es una locura Las luces del atardecer, el cielo en colores El DJ sobre el bass, ya no hay más dolores Todos en la arena, cuerpos en calor La música nos prende, esto es puro amor Chicas con estilo, gafas de sol Las fiestas desde el día, nadie pide control El ron y la tequila fluyen sin parar En esta playa no hay fin, solo hay que bailar Fiesta en la playa, bajo el sol y la luna Las chicas en bikini muriendo la cintura Reggaeton y hip hop, el ritmo que perdura Sigue bailando que la noche es una locura Tu volumen, fiesta está caliente La fiesta no para, todo lo siente Los cuerpos se mueven al compás del beat Bajo las estrellas seguimos aquí Fiesta en la playa, bajo el sol y la luna Las chicas en bikini muriendo la cintura Reggaeton y hip hop, el ritmo que perdura Sigue bailando que la noche es una locura Oto, sí, 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 sí Fiesta en la playa, sigue así Sube el ritmo, ven a mí Hasta el amanecer, estamos aquí Entras al lugar todo se ilumina Con esa elegancia que nadie domina Tu cuerpo envuelto en seda tan fina Eres un sueño por adrenalina Tu vestido suave, tan delicado Cada movimiento todo calculado La luz te sigue, eres la estrella Todo en ti brilla, eres tan bella Con ese vestido tan fino y sutil Te ves como un ángel, todo es tan real Cada paso tuyo es tan sensual Eres un arte puro y natural Con ese encanto me haces volar Tu elegancia no puedo evitar Una diosa en seda tan celestial Eres un sueño hecho realidad Cada mirada sigue tu andar El vento acaricia tu caminar Tu belleza no se puede ignorar Una reina que viene a conquistar Tu vestido suave, tan delicado Cada movimiento todo calculado La luz te sigue, eres la estrella Todo en ti brilla, eres tan bella Con ese vestido tan fino y sutil Te ves como un ángel, todo es tan real Cada paso tuyo es tan sensual Cada paso tuyo es tan sensual Eres un arte puro y natural Con ese encanto me haces volar Tu elegancia no puedo evitar Una diosa en seda tan celestial Eres un sueño hecho realidad Cada hilo de tu vestido Me lleva a un mundo desconocido Tu fragancia llena el lugar Tu fragancia llena el lugar Eres imposible de olvidar Con ese vestido tan fino y sutil Te ves como un ángel, todo es tan real Cada paso tuyo es tan sensual Eres un arte puro y natural Con ese encanto me haces volar Tu elegancia no puedo evitar Una diosa en seda tan celestial Eres un sueño hecho realidad El hilo de tu vestido Me lleva a un mundo desconocido Con la adrenalina Tu fragancia llena el lugar Eres imposible de olvidar Eres un sueño en seda fina Cada mirada es pura adrenalina Una reina que nadie puede igualar Siempre serás mi estrella, mi lugar Desde que te vi no puedo escapar Tu mirada me atrapó, me hizo volar Eres mi sueño, mi luz y obsesión Cada vez que te pienso late mi corazón No puedo evitarlo, me tienes así En tus besos me pierdo, me siento feliz Tú eres mi sol, mi luna, mi estrella Contigo todo brilla, la vida es más bella Estoy loco por ti En tus brazos quiero estar Tu amor me ha explotado, puedo parar Eres mi adicción Mi deseo sin fin Contigo en la fiesta yo quiero vivir Tu risa es la melodía que quiero escuchar Cada palabra tuya me hace soñar No hay nadie como tú, me robaste el corazón En cada movimiento siento la emoción No puedo evitarlo, me tienes así En tus besos me pierdo, me siento feliz Tú eres mi sol, mi luna, mi estrella Contigo todo brilla, la vida es más bella Estoy loco por ti En tus brazos quiero estar Tu amor me hace frotar, no puedo parar Eres mi adicción Mi deseo sin fin Contigo en la fiesta yo quiero vivir Me tienes volando en un sueño sin final Tú y yo en este ritmo tan sensual Cada mirada tuya me hace suspirar Cada mirada tuya me hace suspirar Estoy perdido en tu amor No puedo escapar Estoy loco por ti En tus brazos quiero estar Tu amor me hace frotar, no puedo parar Eres mi adicción Mi deseo sin fin Contigo en la fiesta yo quiero vivir Estoy loco por ti En tus brazos quiero estar Tu amor me hace frotar, no puedo parar Eres mi adicción Mi deseo sin fin Contigo en la fiesta yo quiero vivir En la sombra de la fama la verdad salió Historias en los medios que el mundo escuchó Ví, tiri, en el centro rumores por doquier La calle susurra, ¿qué va a suceder? Todo lo que brilla no siempre es real El juego del poder puede ser letal La fama te eleva pero puede caer En el reggaetón te lo voy a contar Caso D El escándalo está aquí Todo el mundo habla, nadie sabe qué decir Luces y cámaras La verdad por salir En el ritmo del reggaetón no se puede huir Yeah Éxito, riqueza en lo alto del trono Pero el pasado te sigue No hay lugar seguro Las voces que callaban ahora empiezan a hablar Será la justicia, ¿quién te va a juzgar? Todo lo que brilla no siempre es real El juego del poder puede ser letal La fama te eleva pero puede caer En el reggaetón te lo voy a contar Caso D El escándalo está aquí Todo el mundo habla, nadie sabe qué decir Luces y cámaras La verdad por salir La verdad por salir La verdad por salir En el ritmo del reggaetón no se puede huir En el ritmo del reggaetón no se puede huir El dinero compra silencio pero no la verdad Los fantasmas del pasado en la oscuridad En cada paso hay eco de la duda El reggaetón lo grita, la calle lo escucha Caso D El escándalo está aquí Todo el mundo habla, nadie sabe qué decir Luces y cámaras La verdad por salir En el ritmo del reggaetón no se puede huir El dinero compra silencio pero no la verdad Los fantasmas del pasado en la oscuridad En cada paso hay eco de la duda El reggaetón lo grita, la calle lo escucha Caso D El escándalo está aquí Todo el mundo habla, nadie sabe qué decir Luces y cámaras La verdad por salir En el ritmo del reggaetón no se puede huir No se puede huir El escándalo está aquí Todo el mundo habla, nadie sabe qué decir Luces y cámaras La verdad por salir En el ritmo del reggaetón no se puede huir El escándalo está aquí La verdad por salir El escándalo está aquí Queda la verdad por salir La verdad por salir Teodori La verdad por salir La verdad por salir Lo siento La luna está celosa, lo puedo sentir Habernos juntos, no deja de sufrir Nuestro amor brilla más que su luz La luna no sabe, ya no tiene excusa Cada beso que me das, el tiempo se va Nosotros flotamos como la inmensidad El universo entero se rinde a nuestro amor Pero la luna llora presa de su dolor La luna está celosa, lo puedo sentir Habernos juntos, no deja de sufrir Nuestro amor brilla más que su luz La luna no sabe, ya no tiene excusa Cada beso que me das, el tiempo se va Nosotros flotamos como la inmensidad El universo entero se rinde a nuestro amor Pero la luna llora presa de su dolor La luna está celosa, lo puedo sentir Habernos juntos, no deja de sufrir Nuestro amor brilla más que su luz La luna no sabe, ya no tiene excusa Mientras bailamos, estrellas nos rodean El mundo se apaga solo, nuestro fuego queda La luna tan alta se siente sola Nuestro amor le eclipsa, su tristeza flora La luna está celosa, lo puedo sentir Al vernos juntos, no deja de sufrir Nuestro amor brilla más que su luz La luna no sabe, ya no tiene excusa Y si seguimos bajo su respirador Amando lo siente con todo el corazón La luna suspira pero ya no corta Porque este amor la supera y nunca se agota Cuando te miras todo se ve detiene Los ojos se la sigue, nadie lo entiende Con cada paso el mundo es suyo Una reina en el catwalk sin orgullo Su mirada es fuego, brilla como el sol Todos la desear, ella tiene el control En la pasarela es la sensación Cada movimiento pura perfección Eres la reina del catwalk, mi amor Con cada paso robas el show Brillas más que el cielo y el mar Tu belleza no tiene rival Eres la reina del catwalk, lo sé Todos te miran, nadie lo puede creer Caminas como una estrella a fuga Una diosa que siempre brillará más Vestida de lujo, siempre a la moda La atención es suya, donde sea que va Ella sabe que es única, es real Una obra de arte pura y natural Su mirada es fuego, brilla como el sol Todos la desean, ella tiene el control En la pasarela es la sensación Cada movimiento pura perfección Eres la reina del catwalk, mi amor Con cada paso robas el show Brillas más que el cielo y el mar Tu belleza no tiene rival Eres la reina del catwalk, lo sé Todos te miran, nadie lo puede creer Caminas como una estrella a fuga Una diosa que siempre brillará más Tú eres magia en movimiento Cada paso es puro talento Todos te quieren imitar Pero nadie te puede alcanzar Eres la reina del catwalk, mi amor Con cada paso robas el show Con cada paso robas el show Brillas más que el cielo y el mar Tu belleza no tiene rival Eres la reina del catwalk, lo sé Todos te miran, nadie lo puede creer Caminas como una estrella a fuga Una diosa que siempre brillará más Reina del catwalk, siempre serás La más hermosa, la que brilla más Eres la reina y siempre lo serás En cada pasarela, siempre reinarás Eres la reina del catwalk, siempre serás La noche está cantando y yo aquí Las luces bajitas solo puedo sentir Tu cuerpo tan cerca de mí El deseo en el aire todo es mío Tus manos recorren mi piel despacio El calor sube, nos pierde el espacio No prisa tenemos el tiempo El sofá es nuestro único universo En el sofá, tú y yo sin hablar Tus besos me llevan a otro lugar El ritmo suave nos hace volar No hay nada más, solo tú y yo aquí sin parar En el sofá todo es perfecto Tu cuerpo es mi único pretexto Perdidos en esta sensación El amor no se vuelve en su canción Tu mirada me dice lo que va a pasar No se falta palabras, solo dejarse llevar El fuego entre nosotros no se apaga En cada rincón, el deseo nos llama Tus manos recorren mi piel despacio El calor sube, nos pierde el espacio No hay trisa, tenemos el tiempo El sofá es nuestro único universo En el sofá, tú y yo sin hablar Tus besos me llevan a otro lugar El ritmo suave nos hace volar No hay nada más, solo tú y yo aquí sin parar En el sofá todo es perfecto Tu cuerpo es mi único pretexto Perdidos en esta sensación El amor no se vuelve en su canción Cada suspiro, cada roce El sofá es testigo de lo que provoca No hay reglas, no hay final Tú y yo somos uno en este ritual En el sofá, tú y yo sin hablar Tus besos me llevan a otro lugar El ritmo suave nos hace volar No hay nada más, solo tú y yo aquí sin parar En el sofá todo es perfecto El amor no se envuelve en su canción En el sofá, el tiempo se detiene Tu y yo sin limites que nos frenen Este momento es solo nuestro En el sofá vivimos nuestro deseo La luz se brilla, la música suena El cuerpo se mueve, la energía quema La fiesta no tiene final Estamos listos para bailar El DJ no para de mezclar Las copas en alto, nadie quiere parar Siente el ritmo en tu corazón Esta noche es pura sensación Estamos perdidos en la fiesta El reggaetón nos lleva en la orquesta Bailando sin mirar atrás El mundo es nuestro, vamos a más Siente calor, la vibra nos atrapa El sonido no se envuelve Nadie se escapa Tú y yo, flotando en la emoción Tengamos una noche de explosión Yes Las manos en el aire sienten la libertad La pista llena por intensidad El sudor recorre la piel Aquí no hay regla, solo placer El DJ no para de mezclar Las copas en alto, nadie quiere parar Siente el ritmo en tu corazón Esta noche es pura sensación Estamos perdidos en la fiesta El reggaetón nos lleva en la orquesta Bailando sin mirar atrás El mundo es nuestro, vamos a más Siente calor, la vibra nos atrapa El sonido no se envuelve, nadie se escapa Tú y yo, flotando en la emoción Tengamos una noche de explosión No pares de moverte así El ritmo te hace feliz Baila conmigo hasta el amanecer Esta noche es para enloquecer Estamos perdidos en la fiesta El reggaetón nos lleva en la orquesta Bailando sin mirar atrás El mundo es nuestro, vamos a más Siente calor, la vibra nos atrapa El sonido no se envuelve, nadie se escapa Tú y yo, flotando en la emoción Tengamos una noche de explosión En el ritmo de la noche nos perdemos La música es todo lo que queremos Y nada más importa, solo bailar Hasta que el sol vuelva a brillar Tus rocos te llaman como la sola Me llevas a un hombre, me emocionas No hay razón para resistir El deseo nos va a consumir Tú y yo, en esta locura El corazón late con fuerza pura No hay nadie más que nos detenga El amor nos envuelve en mi vuelta Es una dulce tentación Tu cuerpo, mi pie, sin control Bailamos al ritmo del corazón Perdidos en esta pasión Es una dulce tentación Tu boca es mi adicción Nos sumergimos en el amor Tú y yo sin condición Tus manos recorren mi piel Cada toque me haces remecer No hay tiempo, no hay lugar Solo tú y yo, en este lugar Tú y yo, en esta locura El corazón late con fuerza pura No hay nadie más que nos detenga El amor nos envuelve en mi vuelta Es una dulce tentación Tu cuerpo, mi pie, sin control Bailamos al ritmo del corazón Perdidos en esta pasión Es una dulce tentación Tu boca es mi adicción Nos sumergimos en el amor Nos sumergimos en el amor Tú y yo sin condición No hay fin para lo que siento Eres mi aire, eres mi aliento Perdidos en este momento No hay regreso, solo el tiempo Es una dulce tentación Es una dulce tentación Tu cuerpo, mi pie, sin control Bailamos al ritmo del corazón Perdidos en esta pasión Es una dulce tentación Tu boca es mi adicción Nos sumergimos en el amor Tú y yo sin condición Tú y yo Solo tú y yo Es nuestra dulce tentación Perdidos en esta pasión Pensaste que me ibas a romper Que sin ti no podría volver a ser Pero me miras, estoy de pie Más fuerte de lo que pude creer Ya no lloro por lo que pasó Al final esto fue lo mejor Tú te fuiste y que gané Mi libertad y que bien cerré Ahora estoy mejor, sin tu amor Bailando sola, sin dolor Yo soy mi propia canción Más feliz en tu prisión No me hace falta tu querer Soy dueña de mi propio ser La vida me sonríe así Más fuerte ahora sin ti Tus promesas se las llevó el viento Y tus mentiras ya no tienen preso Pensaste que iba a suplicarte Pero mi vida sigue adelante Pero mi vida sigue adelante Pero mi vida sigue adelante Ya no lloro por lo que pasó Al final esto fue lo mejor Tú te fuiste y que gané Mi libertad y que bien cerré Tus promesas se las llevó el viento Y tus mentiras ya no tienen preso Pensaste que iba a suplicarte Pero mi vida sigue adelante Pero mi vida sigue adelante Ya no lloro por lo que pasó Al final esto fue lo mejor Tú te fuiste y que gané Mi libertad y que bien cerré Ahora estoy mejor, sin tu amor Bailando sola, sin dolor Yo soy mi propia canción Más feliz en tu prisión No me hace falta tu querer Soy dueña de mi propio ser La vida me sonríe así Más fuerte ahora sin ti Tus promesas se las llevó el viento Y tus mentiras ya no tienen preso Pensaste que iba a suplicarte Pero mi vida sigue adelante Ya no lloro por lo que pasó Al final esto fue lo mejor Tú te fuiste y que gané Mi libertad y que bien cerré Más fuerte, más fuerte sin ti La vida brilla para mí Soy feliz más lida así Gracias por dejarme ir Más fuerte, más fuerte sin ti Gracias por ver el video